Señor ingeniero, te arrastra a vivir a mí en escondidas. Maldito lugar de lo más terrible. Haz que... Salud. Siento mucho todo lo que pasó, pero estas pastillas que le mandó el doctor le van a caer bien. Nada me va a hacer sentir bien hasta que no vea a mi hijo. Perdóname, tía. Yo quise correr a alcanzarlo, pero sentí que el corazón me iba a estallar. Yo no sé si por el esfuerzo o por la tristeza de ver tan mal en mi alma. Tía, todo esto es tu culpa. Quedamos en el peor de los ridículos ante todas nuestras amistades. ¿Y mi hijo? Mi hijo está destrozado por tu culpa. Tía, de verdad que no... Ya no vamos a seguir con esto, ¿eh? ¿Encontraron a Emiliano? No, ¿cómo no? Yo estoy segura que Nicolás puede saber dónde está. Él lo conoce muy bien, tío. Yo también saldré a buscarlo si es necesario. ¿Y tu flamante prometido iría contigo? No, claro que no. Y si no está aquí es porque no le pareció conveniente venir a la casa. Hasta eso es prudente. Por fin. Por fin. Voy a empezar a vivir en esta casa como siempre lo quise. Sin la estúpida de Verónica haciéndome sombra, fastidiándome, destacando siempre. ¿Por fin te saliste con la tuya? No, 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 del todo, pero lo voy a hacer. De verdad que este es el día más feliz de mi vida. ¿Sabes lo que fue eso por tres idiotas desde que éramos niñas? Siempre perfecta, siempre las mejores calificaciones, siendo el centro de atención. Pues sí. Me imagino que sufriste mucho. Pues aunque lo digas en ese tono, sí. Siempre es mejor sufrir en una jaula de oro que en una vecindad. Bueno, sí, yo sé que a ti te fue peor. Pero bueno, mírate ahora y eres todo médico y con especialidad. Nada más te falta tener la clientela adecuada con mucho dinero para que así, de verdad, me des todo lo que yo quiero. No empieces a presionarme. Y tú no me arruines el día. Todavía tengo que arreglarme. Por fin Verónica se va a largar para siempre. Aunque me da mucho coraje que disfrute de lo que el tonto Demetrio consiguió para mí, créeme que yo voy a tener mucho más. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.